En recorrida de Noticiero 9 por distintos puntos de la ciudad de Resistencia y también de Barranqueras, porque compartimos la inquietud y el reclamo que llevan adelante quienes ocuparon hace muy poco tiempo, en menos de dos meses, las viviendas, 29 viviendas en Barranqueras, viviendas que no tienen los servicios básicos y así manifestaban su disconformidad. La verdad que estamos viviendo una situación muy complicada, como decís, estas viviendas nos entregaron prácticamente ya hace dos meses, van a ser, dos meses que nos entregaron, y bueno, la verdad que nos entregaron en condiciones inhabitables, sin cloacas, sin agua, sin luz, la verdad que nada, una tristeza enorme, porque bueno, los vecinos cuando salimos sorteados y cuando nos adjudicaron, la verdad que uno siempre espera encontrarse con un nuevo hogar, ya poder venir y acomodarse con la familia, bueno, lo nuestro fue todo lo contrario, los que nos dijeron desde el municipio de Barranqueras y del Instituto de Vivienda fue que nos entregaban por tener el miedo de que la usurpen, y la verdad que, bueno, estamos en las mismas situaciones porque no la podemos habitar, sin luz, sin agua y sin cloaca no la podemos habitar, estamos sufriendo robo, ahora con los vecinos estamos poniendo un poco cada uno para poder pagar un sereno para que nos pueda cuidar la casa o puedan acompañarnos y estar, algunos vecinos están también acá viviendo, lamentablemente en esta situación complicada, pero ya se quedan porque muchos están pagando alquiler, no tienen donde ir, entonces la verdad que se hace difícil, lo que nosotros queremos es solución, queremos que alguien se acerque, nosotros desde la Intendencia Barranqueras nos dijeron que esto fue todo previo a la elección, que iban a estar con nosotros, que nos iban a acompañar, es más, estuvieron, vinieron acá, generaron reuniones, y la verdad que después nada, vino una máquina, pegó una vuelta y se fue. Prácticamente y con una mano en el corazón te digo, la situación en la que estamos viviendo y la que estamos pasando es deplorable, porque no están dadas las condiciones de habitabilidad para que nosotros como seres humanos que queremos tener nuestras necesidades básicas, por así decirlo, podamos estar habitando nuestras viviendas, o sea, es totalmente ilógico lo que está pasando en estos momentos con nosotros porque es un abandono total de personas, fuimos víctimas de una campaña política, esa es la verdad, es un problema habitacional que tenemos enorme. Vos sabés lo que es que estar pagando tu bolsillo a la vez de estar alquilando, porque más de uno pasamos por esa situación, y que el chico que vos estás pagando, que es el sereno, te llama a las 3 de la mañana que hay gente rondando y vos tengas que despertarte, venir y estar preocupado porque no te entra otra persona, que también tiene la misma necesidad que nosotros, y como no se puede subsanar todo el problema habitacional, nosotros fuimos en parte beneficiados, pero hay personas que también necesitan, y es pelea de pobre contra pobre, nos están enfrentando a los pobres, porque si viene un tipo y se me mete en mi casa, decime cómo reacciono yo.